Bien, parece claro que si algo sobra en el debate son exaltados y si algo falta es sosiego. Mañana en algunos medios de comunicación seguramente veremos mucho de lo primero y bastante menos de lo segundo. Sí, estamos ya tan acostumbrados a escuchar a los exaltados que sabemos perfectamente lo que van a decir. Así que siguiendo la escuela de otros grandes periodistas como Germán Terch, daremos la información de mañana, hoy. De hecho, Sandra Sabatés les va a adelantar el análisis sobre la diada que harán mañana determinados medios. Es más, dejemos de llamarla Sandra Sabatés y empecemos a llamarla Sandra Rey. Sandra Rey, cuando quieras. Muy bien. Ayer 11 de septiembre se celebraba en Cataluña. Un momento, Sandra Rey. No se puede predecir la información de mañana sin un ambiente adecuado. ¿Podemos...? ¿No ves a nada? Ahora sí. Ahora sí. No duden en llamar al teléfono sobreimpresionado en la pantalla, sobre todo si son bomberos o monitores de cultura. Cuando quieras, Sandra Rey. Muy bien. Como decíamos, ayer 11 de septiembre se celebraba en Cataluña... Un momento, un momento. Aún no te veo preparada, Sandra Rey, para ver el futuro. Así que, por favor, ahora sí. Cuando quieras, Sandra. Vamos a empezar de nuevo. Ayer 11 de septiembre se celebraba en Cataluña... No, 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 no. Me perdona. Estoy poniendo un poco pesado, pero es que me sigue sin convencer. Te falta algo, pero es que no sé ahora mismo qué es. La melena ya la tiene, los números de teléfono, la bola... ¡Ya sé! ¡Le faltan las gafas radiónicas! Esas que te permitan hablar con él más allá o aguantar en una discoteca hasta las 8 de la mañana. Aplícate la gafas radiónicas, Sandra Solates. Ahora sí. Ahora estás completa. Un vidente sin gafas radiónicas no puede ver el futuro. Bueno, con ellas tampoco, pero puede cobrar más el minuto por llamada. Ahora sí. Adelante, Sandra Rey. Ayer 11 de septiembre se celebraba la diada y así es como nos lo contaban algunos medios desde Barcelona. ¡Bona nit a tutom! Miles de millones de personas han exigido esta tarde su derecho a la independencia por las calles de la capital del país. La afluencia de manifestantes ha desbordado todas las previsiones, tanto que en lugar de la V que estaba prevista hubo que formar una V doble, una X, una Y y una Z. Es decir, la palabra V doble, completamente impronunciable, pero que a partir de hoy significa libertad. Los concentrados a favor de la emancipación del pop, la catalá, superaron el ámbito previsto por la organización llegando a localidades catalanas tan distantes de Barcelona como La Coruña, Chiclana o Albacete. El momento más emotivo, sin duda, fue el discurso institucional de Artur Mas, que siguieron con fervor miles de jóvenes emocionados ante la idea de tener un Estado propio. La ilusión se refleja en sus caras y, sobre todo, en los carteles que forta con la frase ¡One Direction! Es decir, One Direction, una dirección, la independencia. Sí, bueno, quizá era una información un poco escorada. Bueno, muy escorada. De hecho, era tan escorada que podrían darla en el plató de Merresbala. Pero no es el único informativo de mañana que ya hemos visto. No es así, Sandra Rey. Efectivamente, sí. También estamos en disposición de ofrecer la cobertura informativa que determinados medios de Madrid van a hacer de la manifestación independentista de Barcelona. Gamberrismo, violencia, coacción. Eso es lo que se podía leer en las caras, en los gestos, en los gritos de los grupúsculos de personas que fueron llevados en autobuses a todo lujo, subvencionados con nuestro dinero y que ayer perturbaron las tranquilas calles de Barcelona con sus soflamas independentistas, sus barbas y sus kalashnikovs. Vergonzoso, ¿hasta cuándo van a tener que aguantar los catalanes honestos las amenazas de este grupo de desarrapados? Por eso, la pregunta que hoy trasladamos a nuestra audiencia es ¿deben los tanques entrar en Cataluña ya? Si creen que sí, porque hay que hacer respetar la Constitución que nos ha dado el mayor periodo de paz en la historia de España, manden un mensaje al 4480. Si por el contrario opinan que no, porque ustedes son unos descelebrados o unos violentos que odian a la especie humana y cobran dinero de los seres y también el PER, manden un mensaje. Pero no nosotros, mándaselo a Wyoming o a otro estómago agradecido de la izquierda rancia. Por cierto, ¿les gusta conducir a toda hostia hasta las cejas de whisky? Pues seguro que les interesa Pispiscontrol, el único alcoholímetro del mercado con el que podrá conducir mamado y a la vez, gracias a su receptáculo incorporado, mear en él sin salir del coche. Recuerden, Pispiscontrol. Muchas gracias, Dani y Mateo. Bien, y hasta aquí la información de mañana, lógicamente. Sandra Sabates, a partir de ahora, exijo que presentes todos los días con esas gafas. A ti te quedan fatal, pero a mí me rejuvenecen. Es como si volviera el caiga quien caiga. Bueno, más bien a su versión china.